Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, es ilusión Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, es ilusión Bailando, bailando, amigos, adiós Bailando, bailando, amigos, adiós Bailando, bailando, amigos, adiós Bailando, bailando, amigos, adiós Everybody, get around now Let your body feel the heat Don't you worry Keep your chances Let the music move your feet Oh, can you listen? Ballosto, bailando, bailando, amigos, adiós Oh, can you listen? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!